1, 2, 3 Estábamos esperando ahora el tiempo de mi Dios Llegó la hora en Canal 12 que estábamos esperando ahora el tiempo de mi Dios Este tiempo a mí me gusta más porque ya se acerca la vida ¡Nueve días! Todo mundo se despegará porque va a venir ¡Tanme que por su trineo va a llegar! Pues viene con muchas ganas de que ustedes, amiguitos, disfruten de esta temporada especial de Navidad ¡Nueve días para que llegue Santa Claus! Y hoy, Tiempo de Niños tiene un super programa Tendremos la presencia de nuestra música infantil cantada en vivo Y también en vivo tendremos la presencia del super ballet de Celita Liliana y Celene También en vivo Los niños que cumplen años, muchas felicidades Un aplausote fuerte para ellos Nuestro ya acostumbrado escuadrón de recargo de Liliana Y continuamos con nuestra sección, nueva sección El Silamario El Silamario que es algo súper especial y cultural Tendremos también esta sección gustadísima Los aficionados de Raúl La participación activisitísima de nuestro público asistente al estudio ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Comenzamos con mucha alegría con este programa dirigido por el señor Sergio Tapia! Esto se llama... ¡Música! ¡Cumbia! ¡Rock and Roll! ¡En pop! ¡Cumbia! ¡Ánimo! ¡Cumbia! 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 Seguido está bien, que no puede ser, sé que tu amor nunca no será, yo sí puedo hacer, si es la pena que me quede. Si juntos pasar yo los veo, quizás están cerca de mí, yo sé que son dos y tantos, son dos que lloré por él. Distinto en tu amor, no puedo olvidar, solo olvidaré, si puedo encontrar un trato igual que solo me queda así. Si juntos pasar yo los veo, quizás están cerca de mí, yo sé que son dos y tantos, son dos que lloré por él. Distinto en tu amor, no puedo olvidar, solo olvidaré, si puedo encontrar un trato igual que solo me queda así. Distinto en tu amor, no puedo encontrar un trato igual que solo me queda así. ¡Bravísimo! Esta canción ya la pueden ustedes escuchar a través de la Super C, la instrucción nuestra y que les está dando mucho apoyo. Felicidades a todos los amiguitos que les gusta el baile. Ahora los invitamos a que estén muy pendientes de lo que es la contaminación a cargo de la Super Nidiana y su Super Escuadrón Verde. ¡Adelante! Gracias. Atención, Escuadrón Verde. Prometemos que nunca vamos a hacer burlitas con nadie. Por ejemplo, si vemos que un amiguito va con nosotros y de repente se cae, ¿no vamos a reír de él? ¡No! Claro que no, al contrario, lo vamos a levantar y decirle, ¿qué te pasó? ¿Qué te rompiste? ¿Qué te pasó? No nos vamos a burlar de él, ni de él, ni de nadie. Si se equivoca alguna persona mayor al estar hablando, mucho menos nos debemos de burlar. Así que vamos a prometer todos que nunca vamos a hacer burlitas con nadie. ¿Lo prometemos? ¡Sí! Correcto, cumplimos con nuestra obligación y ahora vamos a la diversión. Así que todos, ¡ah! Prometemos que en su casa tú le hablabas de ti, la acorralada se olvidaba de mí. Hasta mi corriendo no pude resistir. ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! Ella es mi amiga y no te importó, no te importó. Ella es amiga mía, la mejor, y te a buscarla para hablarla de amor. Soy el mañana del mundo, yo soy el espoir de una nación. Esta Navidad, tu embotellador de Coca-Cola te desea un mundo mejor. ¡Vivemos un mundo mejor! Si me quieres, si me quieres a mí, si me quieres, si me quieres a mí. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué bonito, qué bonito ambiente! Y le aporto para los niños, ¡adio! ¡Aa, a mí, mamá! ¡Los niños, los niños! ¡La, la, la! Por supuesto, aquí en Tiempo de Niños, nuestros amigos los niños, presentamos hoy a nada menos y nada más que el súper, 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 súper Guadalupe los niños, que linda Liliana y Selena, que nos presentan esto. Cuando vayas al Caribe, cuando vayas al Caribe, No me digas que no te vas a acordar de mí Cuando vayas al Caribe Cuando vayas al Caribe No me digas que no te vas a acordar de mí No me digas que no te vas a acordar de mí Cuando vayas al Caribe Y llegas más lejos de lo que no te vas a acordar Llegas más cerca de lo que no te vas a acordar de mí Cuando vayas a cariño, cuando vayas a cariño, no me digas que te pegas de un milión, no me digas que te pegas de un milión. Cuando vayas a cariño, cuando vayas a cariño, no me digas que te pegas de un milión, no me digas que te pegas de un milión. Cuando vayas a cariño, llegas más lejos, llegas de los mapas y te llegas más cerca. De lo que los cuentos cuentan, no me olvides, no me olvides. ¡Gracias! Cuando vayas a cariño, cuando vayas a cariño, cuando vayas a cariño, cuando vayas a cariño, no me digas que no te vas a acordar de mí. ¡Gracias! Vamos a ver, pongan mucha atención, es una sección muy, pero súper especial. ¡Dígame! Sí, señor, es para toda la gente bonita que le gusta la escuela. ¡Son escolar! Mamá, mamita, siempre joven tan bonita, cuando vayas a cariño, siempre niño quiero ser. Mamá, mamita, siempre joven tan bonita, cantamos toda la vida, y porque aprendí a querer. Y de tu mano yo caminé mis primeros pasos, en tu mirada llena de luz encontré calor. Te quiero tanto que cuando grande te cuesta, voy a escribir un verso que te hable de mi amor. 30, 30, 30 kilómetros, 30, 30 kilómetros por hora, 30, 30 kilómetros por hora zona escolar, 30 kilómetros por hora zona escolar. Cuando vayas a cariño, siempre niño quiero ser. Mamá, mamita, siempre joven tan bonita, cantamos toda la vida, y porque aprendí a querer. Mamá, mamita. La B fue de bienvenidos a este programa tan alegre. Se están divirtiendo, amiguitos. No se olvide, esta temporada es muy delicada, porque hay mucha gente que anda deprisa y ¡Ay, no he comprado estos regalos! Y ahí andan, corre y corre en los automóviles. Por favor, cuando pasen por una zona escolar, acuérdense que los niños salen de vacaciones hasta el día, parece que hasta el 23. Y está un día antes de llegar a la noche buena. Así es que vamos a tener mucho cuidado. Felicidades a todo nuestro público que hoy está aquí. Y los invitamos para que disfruten de nuestra segunda sección de nuestro Escuadrón Verde de Super, Super Liliana. ¡Adelante, Liliana! ¡Atención, Escuadrón Verde! ¿Prometemos que nunca vamos a jugar con las tijeras? ¡Sí! Porque las tijeras es un objeto muy peligroso, solamente cuando las utilicemos hay que cogerlas y que mami, hay que cuidar que no las dé por el lado donde se toman, no por los picos. Porque por ejemplo, si las agarramos y después nos vamos corriendo, nos podemos caer, nos las podemos encajar y después ahí vamos a andar todos accidentados. Así que vamos a prometer todos que nunca vamos a jugar con unas tijeras. ¿Lo prometemos? ¡Sí! Correcto, recuerda que ya eres parte del Super Escuadrón Verde, así que todos ¡a bailar! ¡Suscríbete! 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 Y ahora con ustedes, el Chiquichef con la receta del día. Toma una bella noche. Prepárala a tu gusto. Empieza a mover el bigote. Ponte lo mejor. Ponte, ponderosa. El secreto de mi receta es muy sencillo. A todo lo que hagas, ponte, ponderosa. Ponte, ponderosa. Pues con este fondo bonito, muy navideño, les decimos a nuestros amiguitos que esta es la sección de aficionados de... Y aquí están nuestros primeros invitados, Dulce María Segovia, nueve años, María Trinidad Torres, nueve años, fuera de la historia, a Piedra Blanca. ¡Hey! 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 Hay una buena, hay más, hay más. Hay una buena, amiguitas de en el barcode. Ellas quieren dedicarle su presentación a cada una de sus familias, al público presente, a los de arriba, al padrón verde, al valente de los dis, a Maelena, a Popis, a Rubelín. Y aquí está la canción, se llama Mamá, dame Ir al concierto no te puedes No hay dinero suficiente Por eso cantan sin parar Mamá, dame, dame Todos mis besos, mamá, dame, mamá, dame Pero nadie les contestacionó Y dale que te pego, sigue con la canción Mamá, dame, dame Todos mis besos, mamá, dame, dame y vamos Al concierto el cine es la respuesta peor Así que me despido y también canto yo Cines Hoy no queremos ir al cine Ni juguetear con los gatines Queremos música y acción Nada Al grito de la muchachada La taza solamente calla Si no contan la situación Mamá, dame, dame, dame Todos mis besos, mamá, dame, mamá, dame Ya acaba el tiempo pero nadie les contestacionó Y dale que te pego, sigue con la canción Mamá, dame, dame Todos mis besos, mamá, dame, dame y vamos Al concierto el cine es la respuesta peor Así que me despido y también canto yo Mamá, dame, dame Todos mis besos, mamá, dame, mamá, dame Todos mis besos, mamá, dame, mamá, dame Y dale que te pego, sigue con la canción Mamá, dame, dame, dame Todos mis besos, mamá, dame, dame y vamos Al concierto el cine es la respuesta peor ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí nada más! ¿Ahorita? ¿A quién no va a dedicar su presentación? A las de cuarto B del Instituto Motolinía Y especialmente para la maestra Alejandra y la maestra Cukis Y para María Elena, Carla y Anita ¿Va el público presente? ¡Gracias! ¡A los de arriba! ¡No hay peligro en el elevador! Así me dice esta canción ¡Adelante! ¡Baila, canta y todo! ¡Ay! 8 de la mañana, tratamente cansada de la fiesta Huesos de pido en cama y respiran bajando la escalera ¡Oh, oh, oh! Mira la escalera, vueltas en el girar Gira a trabajar, vaya calamidad En el despejo nadie puede ver donde llevo las ojeras Hasta de tanto baile tengo muchos calambres en las piernas El elevador viene tan lleno que No entra un alquiler pero me llaman ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué calor! ¡Ay, feliz en el elevador! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué calor! ¡Ay, feliz en el elevador! Dice climo certero y las miradas me cortan el aliento Manos por todas partes y sonrisos galantes Tengo miedo ¿Quién me manda a mí? Ven y vestir así Y después bajar un equipo audaz de basquetbol ¡Ay, ay, ay! ¡Qué calor! ¡Ay, feliz en el elevador! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué calor! ¡Ay, feliz en el elevador! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué calor! ¡Ay, feliz en el elevador! Ay, 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 qué calor Ay, feliz en el elevador ¡Qué bonito aplauso fuerte! Dora Nancy y Rodríguez Vallejo Ahora llamamos a Karina Marina, cinco años, a rodar Oye Karina, ¿qué vas a cantar? La de Karina La de Karina, tu tocayo, sí ¿Y a quién te lo vas a dedicar? A mi mamá, mi papá y a todos los de aquí A tal vez a los de arriba, a la letra Va a cantar esta canción que se llama ¿A quién? ¿A quién? ¿Vas a cantar? ¿Vas a cantar? Sal Una, dos, tres, 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 cuatro ¡A quién tratas de engañar a vos, por favor! Ya sé que este es el final Muy bien, aquí, si me importa dónde ir, esta vez, total, aquí igual, el adiós, el adiós, perdóname, el escucharte, dirigiré a otra parte la mirada. Háblame, sin tantas vueltas, no utilices nuestras fallas como escuchas. ¿A quién Jesús se volverá? Es decir, a ti, que alguien me verá después de ti. ¿A quién le contarás? Es yo, yo es por ti, que ahora solo quiero vivir. La amistad, perdóname, es tan difícil, no me pidas que te entienda. Ya no, no puedo, discúlpame, pero no es tan fácil perderlo todo cuando la vida apenas empiece. ¿A quién Jesús se volverá? Es decir, a ti, que alguien más te esperará después de mí. ¿A quién le contarás? Es decir, a ti, que alguien más te espera ya. Después de mí, después de mí, le contarás que yo lloré por ti, que ahora solo quiero vivir. ¡Qué bonito cantaste, mi guitarra! ¡Bájate para allá, mi guitarra! Ahorita le vamos a felicitar nuevamente y llamamos ahora a dos bellezas. Blanca Flor Martínez, 13 años, Inelda Verónica Cagona, 10 años. Este micrófono es para ti. Y este micrófono es para ti. Y van a cantar la canción que se llama Los Peces en el Río. Sí. Se van a interpretar aquí en vivo. ¿Y a quién se le van a dedicar? A toda mi familia, a Carmen, al público presente. ¡Adiós! ¿A mi familia, a Carmen, a Javier, a Marianita y al público presente. A los de arriba, a toda la gente que nos está viendo allá en la casita. Se llama Los Peces en el Río. Que salga bien bonita, ¿eh? La Virgen se está reinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el señor de plaza fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacido Pero mira cómo beben los peces en el río por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacido La Virgen se está reinando La Virgen se está alabando Con un poco de jabón Se le han picado en el río por ver a Dios nacido Se le han picado las manos Los peces en el río por ver a Dios nacido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Felicidades muchachas Muy bonita, muy bonita canción, perdón Vamos a ir a una pausa y regresamos con más aficionados de... ¡Traúl! Gracias, adelante Nueve días y llega Navidad Gran éxito del Circo África Con el alambista más pequeño del mundo Y los delfines voladores trapecistas Circo África instalado en Hidalgo A una cuadra de Venustiago Carranza Funciones 6830 de lunes a viernes Te invita a Refresco Joya Localidades desde Mil Pesos Recurso renovable que cultivado cuidadosamente por nuestros campesinos En áreas especiales Producen árboles naturales navideños Para que hogares mexicanos disfruten del aroma y ambiente del bosque Exige la etiqueta autorizada y apoya el esfuerzo de productores nacionales Aprovechemos el bosque racionalmente Secretaría de Agricultura y Recursos C determinar los hidráulicos Ahora viene Irma Josefina González Aguirre que tiene 17 años ¿Qué le pasa? Ella le dedica su pensión ¿Para qué hacemos? Miren, con su traje ya sabemos que va a cantar Una canción de Tatiana ¿O no? Me equivoqué De Yuri te trajiste el traje de Tatiana No le hace Se le va a dedicar a todo el público presente A los de arriba A los de este lado A Maelena A los de los VIP Y se llama ¿Qué te pasa? ¿Bailas? Ailante mi guitarra Ailante Yuri La tormenta ya pasó Y en todas las aceras Nuevamente brilla el sol Ven, únete a la fiesta ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Deriva la muralla Deriva la muralla Ya la tomate al balcón No seas aburrido lo mejor y lo peor Tenemos que vivir lo que te pasa ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No pongas esa cara El amor y el amor Son plumas en el viento Van y vienen con sol Dale tiempo al tiempo ¿Qué te pasa? Acorda la muralla Acorda la muralla Deja de buscarle ya Estos cinco Están ya Porque no tienes razón En el fondo igual que yo Con el alma Deja de las ojos De esa entesa Siempre deseo ¿Qué te pasa? 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 Ya no hay tuya Víjate Mi nubes en el cielo Nueva media Y el sol Disfruta del momento ¿Qué te pasa? No pongas esa cara El amor y el amor Son sólo un accidente No te dejes de vivir Disfruta de la gente ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? Ven para la muralla ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, ella nos va a presentar un tema Que se llama Baila conmigo Y se lo dedica a su familia A todo el público presente A los de arriba A los de abajo A Albaleta A Maelena A mí A todos A mi maestro Marisa A la teacher Flores Y a mis amigas Que se llaman Carly y Carmina Anny La van a ver bien bonito Y presenta Baila conmigo Adelante Baila Y al baile cura Casi cualquier mal Levantamos los brazos Levantamos los brazos Separamos los pies Separamos los pies A girar la cabeza Girar la cabeza Vuelve hacia el revés Vuelve hacia el revés Manos en la cintura Vuelve hacia el cintura Vuelve hacia el destre Vuelve hacia el destre Damos la media vuelta Damos la media vuelta Y empezar otra vez No puedes estar Siempre Con tan corriente No lo aguantarás Una vez tal vez Viene Divinamente Deja de llevar Trágico infernal Arde Baila en mi baile Y volver a la paz Contra la piedad Baila Que el baile cura Casi cualquier mal Levantamos los brazos Levantamos los brazos Separamos los pies Levantamos los pies A girar la cabeza Girar la cabeza Vuelve hacia el revés Vuelve hacia el revés Manos en la cintura Vuelve hacia el destre Adelante un buen tren Damos la media vuelta Damos la media vuelta Damos la media vuelta Y empezar otra vez Levantamos los brazos Levantamos los brazos Deja de la cabeza Tierra la cabeza Vuelve hacia el revés Vuelve hacia el revés Manos en la cintura Deja de la cintura Adelante un buen tren Adelante un buen tren Adelante un buen tren Damos la media vuelta La media vuelta Y empezar otra vez y continuamos con el último grupo de esta tarde se llama grupo sonrisa miren más como vienen sonriendo este grupo está compuesto por María de los Ángeles Torres Lozano que tiene 13 años y también María del Refugio Ramírez Zapata que tiene 13 años y Claudia Elizabeth Ponce ah no, Claudia Elizabeth Ponce Macías tiene 10 y María Teresa no pudo venir porque está malita pero ellos nos van a presentar un tema que se llama si no es ahora, ¿cuándo? una vez, una vez vamos a ver 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 y vamos a ver 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 videocentro vamos a ver 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 a ver vamos a ver vamos a ver